Y ya se encuentra a las 9 de la mañana con 22 minutos, ya se encuentra nuestro compañero Guillermo González en las galerías del hemiciclo del Congreso. Está por empezar esta sesión. Como le hemos indicado, hoy empieza el debate del informe final. Este documento, por cierto, este informe final, que por cierto tiene más de mil folios en realidad, cuenta con mil cuatrocientos cuarenta folios divididos en once capítulos, ¿no? Son las conclusiones de once proyectos estudiados. Adelante, Guillermo, con la información. Gracias, Raquel. Nuevamente, muy buenos días, amigos. Ya lo has comentado en extenso. Precisamente se está cerrando la asistencia aquí en el hemiciclo principal. Vamos rápidamente entonces con el inicio de esta sesión. En pleno, el informe final de la Comisión Lavalleta. Escuchemos. Señores congresistas, en vista que se levantó la sesión anterior y no se puede aún ejecutar lo acordado porque no se dispensó la aprobación del acta, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la sesión del día miércoles treinta y nueve, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Se va a iniciar la sustentación del informe final en mayoría de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar los presuntos sobornos y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en la relación a las concesiones, obras y proyectos que han sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otras desde el inicio de sus actividades hasta la fecha por cualquier forma de contrato con el Estado peruano. Al respecto, el congresista Morales Ramírez ha presentado un informe en minoría. Ahora, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra Barriga, presidenta de la Comisión Investigadora para que pueda exponer dicho informe. Gracias, presidente. Mi saludo por su intermedio a todos los congresistas de la República que nos acompañan en esta mañana. Antes de iniciar, presidente, yo voy a pedirle a Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría suficiente para colocar en el discurso que nosotros vamos a presentar las palabras adecuadas que permitan que el Perú comprenda qué es lo que ha pasado en los años de corrupción en nuestro país, qué es lo que ha pasado con nuestros recursos, y que nos dé el entendimiento suficiente para tener una lección aprendida, para aprendiendo esto, no poder seguir permitiendo que los pobres del Perú sigan en esa condición, mientras quienes tienen el deber de cautelar sus recursos lo dilapidan y se lo roban. Tengo el honor, presidente, en representación de la Comisión Investigadora Multipartidaria de sustentar el informe final en mayoría. Presidente, le voy a rogar que permita que los señores congresistas puedan prestarle atención a esta sustentación, de lo contrario, el debate no va a alcanzar el nivel necesario, dado que si no escuchan difícilmente van a poder comprender lo que ha sucedido y vamos a bajar el nivel del debate. Le agradezco, presidente. Le decía, presidente, que tengo el honor en representación de la Comisión Investigadora Multipartidaria de sustentar el informe final en mayoría. Mis primeras palabras, presidente, son de agradecimiento al Pleno del Congreso por la responsabilidad que confirió a esta comisión. Pero el agradecimiento, presidente, va en primer lugar al congresista Víctor Albrecht, presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria, en el inicio de esta investigación. Hizo un gran trabajo, un valiente trabajo, que abrió el camino y marcó la pauta de lo que significó la continuidad que nosotros, presidente, ya heredamos. Mi agradecimiento, presidente, al congresista Humberto Morales Ramírez del Frente Amplio, quien pese a presentar un informe en minoría, apoyó con su voto, no pocas veces, el informe en mayoría. No pocas veces apoyó las conclusiones, aunque las más de las veces votó en abstención. Al congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el Cambio, congresista comprometido con la investigación, que estuvo atento siempre, que tuvo la oportunidad de participar de forma activa, preguntando, obteniendo información y alcanzando también la que correspondía. A la experiencia y compromiso del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien en su estilo, en su fortaleza que tiene para profundizar en la búsqueda de la verdad, en la valentía que exhibe en cada una de sus actuaciones, permitió develar la verdad y permitió, finalmente, con su votación también, que este informe lograra llegar a la estación en la cual nos encontramos. Al congresista Mauricio Mulder Bedoya, del partido aprista peruano, experimentado también, valiente, consecuente, estuvo presente en casi todas las sesiones. Sesiones que fueron largas, sesiones que fueron comprometedoras, sesiones que fueron acompañadas por la prensa nacional en todas sus actividades. Especial reconocimiento, presidente, a la congresista Karina Beteta Rubín. Valiente congresista, la única de fuerza popular en esta comisión. Ella, presidente, ha sido un soporte fundamental para poder llegar al final de la tarea. Mención especial a los congresistas Jorge Castro Bravo, del Frente Amplio. Al congresista Gino Costa Santolalla, de Ex Peruanos por el Cambio, quienes participaron en la primera etapa cuando eran miembros y siguieron participando, aun cuando sus partidos políticos, por razones diferentes, decidieron que ya no pertenecerían más a la misma. Aun con sus críticas, han sido un motor importante de acopiamiento de información. A la congresista Marisol Espinosa, quien acompañó en una parte de la investigación y que voluntariamente decidió retirarse. Un segundo punto, presidente, antes de pasar a la sustentación misma, que no puedo dejar de indicar, es el siguiente. El trabajo de la comisión se ha llevado con la mayor seriedad y reserva posibles, tal y como manda el reglamento del Congreso, que tiene para nosotros carácter de ley. De ahí que la afirmación irresponsable, y permítame, presidente, hacer esta precisión porque es necesario para legitimar el debate y, sobre todo, el contenido del informe. La afirmación irresponsable del fiscal Pérez, efectuada en una audiencia pública, señalando que los documentos hallados en un allanamiento pertenecían a la comisión. Constituye un delito. Esos documentos, presidente y colegas congresistas, no son de la comisión. Ninguno de esos documentos son de la comisión. Y esto ha sido ya aclarado y expuesto por el juez que ve el caso. El mismo ha reconocido que se trata de ayudas memoria pertenecientes a la empresa. Y el oficio que han encontrado no es más que el cargo de la empresa a la cual le fue remitido. Esta comisión, presidente, ha emitido casi tres mil oficios. Lo que haga la persona que recibe el oficio con el documento mismo, excluye por completo de alguna responsabilidad a la comisión o a alguno de sus miembros. El acervo de la comisión, casi un millón de páginas en físico y en digital, se entregará, presidente, en las próximas semanas al archivo del Congreso. Estará a disposición de los congresistas para que puedan iniciar y sustentar con seriedad cualquier otra investigación o profundizar en esta. Asimismo, la información no reservada estará a disposición de los ciudadanos. Espero que en algún momento, presidente, porque yo estoy segura que la característica de su gestión así lo va a permitir, incluso la información reservada tendrá algún tratamiento que usted y este pleno dispongan desclasificar para que pueda ser revisada por todos los peruanos. Las comisiones investigadoras se encargan de estudiar un asunto de interés público y pueden solicitar información a públicos y a privados para sustentar sus conclusiones. No hay proceso, no hay debido proceso, porque estamos en una sede que ha respetado todo lo que esté establecido en el reglamento y lo hemos hecho con absoluta prolijidad, presidente. Presidente, hay conclusiones, sin embargo, que podrían afectar el honor de las personas. Por eso es que estas sesiones se hacen de manera reservada. Por eso, presidente, es que nosotros hicimos un acto de llamada de atención en la última sesión a fin de que esto pudiera tener la cadena de reserva que es necesario mantener en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho en el cual las instituciones, siendo frágiles, exigen que cada uno de los miembros que somos parte de estas instituciones seamos absolutamente responsables. Presidente, nosotros, como Comisión Investigadora, como Congreso de la República, no somos fiscales, no somos jueces. Hacemos un trabajo de investigación de carácter político. Porque ese es nuestro rol, porque este es el primer foro político de la nación y porque aquí hemos venido a hacer política, política entendiendo esta como el arte, la forma, la ciencia de llevar a un pueblo hacia su pleno desarrollo. Aquí hacemos política, sí señor, y nuestra investigación es de carácter político. Se ha citado, presidente, a sesión pública. Dejo sentada mi posición que las conclusiones a las que ha arribado la comisión son producto del debate. En este espacio, finalmente, se discutirá y se determinará qué es lo que nosotros redactamos y enviamos en forma de conclusiones y recomendaciones a las diferentes entidades que deberán encargarse y a ellos sí determinar de manera concluyente si existe o no responsabilidad. Si esta responsabilidad es administrativa o si acaso tiene connotaciones penales o si acaso debe llevarse a cabo un juicio político para quienes corresponda. Ahora sí, empezando con el tema que nos ocupa, comento dos hechos encontrados en nuestra investigación. Un dato grande y que no debe dejar de llamar la atención, de hecho a nosotros nos llamó muchísimo la atención. En un solo banco, el Banco de Crédito del Perú, en 41 cuentas, Odebrecht movió en 10 años alrededor de 15 mil millones de dólares. 15 mil millones de dólares. Asimismo, Odebrecht, a través de este mismo banco, recibió transferencias del extranjero entre los años 2008 en adelante por 5 mil millones de dólares y remitió una cantidad similar al extranjero. Como vamos a ver un poquito más adelante, presidente, tendríamos nosotros que investigar en detalle qué tipo de operaciones generaron movimientos tan altos de dinero. Un dato pequeño. En el proyecto Olmos, gracias a la asesoría de la empresa del señor expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, que no estaba registrada para prestar servicios de estructuración financiera, Odebrecht decidió emitir bonos para conseguir dinero y pagar la ejecución de las obras. Los bonos eran de fácil colocación, gracias a que los ingresos de Odebrecht fueron garantizados por el Estado peruano por 400 millones de dólares. Asimismo, el Estado, pese a tratarse de una concesión, le entregó a Odebrecht 77 millones de dólares para hacer el túnel. El Estado peruano se prestó dinero de la Corporación Andina de Fomento pagando un interés del 10% al año. Repito, prestó dinero de la Corporación Andina de Fomento pagando un interés del 10% al año. En una de las emisiones de bonos por 20 millones de dólares, operación en la cual el banco de crédito representaba a los que compraban los bonos, Odebrecht consiguió el dinero, pero ocurrió que el dinero supuestamente recaudado para ejecutar la obra se prestó a otra empresa del grupo Odebrecht. Es decir, Odebrecht se prestó a sí mismo. Y se prestó a sí mismo el dinero para ejecutar la obra, pero el interés ya no era el que se estaba pagando del 10%, sino se prestó a sí mismo pagando el 4%. Así, el dinero para ejecutar la obra, Odebrecht lo utilizaba como préstamo capital para llevar adelante cualquier otra operación de su interés. De esa forma conseguía un crédito fácil porque no tenía que pedir plata a un banco ni cumplir ningún requisito. Y además, era barato, ya que el interés normal estaba por encima del 10% anual, pero Odebrecht conseguía dinero al 4% anual. Estos datos se llegan a conocer, presidente, porque hay una comisión investigadora del Congreso. Una comisión que pide información con la finalidad de llegar a conocer la verdad y para explicarle a sus representados qué es lo que ha pasado y qué medidas se deben adoptar para que no vuelva a ocurrir un hecho irregular. Hay quienes podrían decir que no necesitan del Estado ni de los políticos para vivir porque día a día trabajan. Ni siquiera para vivir, presidente. Día a día trabajan para sobrevivir. Yo les digo, yo les digo, presidente, que estoy de acuerdo con trabajar día a día muy duro. Así ocurre con la mayoría en nuestro país. Así ocurre con millones de peruanos. Pero es mejor que aprendamos de nuestras propias experiencias y de las ajenas que nos enseñan que se puede dejar el manejo de la cosa pública a los políticos sin preguntarnos qué y cómo se administra el dinero de todos los peruanos. ¿Podríamos hacer eso, presidente? El pueblo peruano realmente puede comprender que podemos dejar que hayan unos cuantos que manejen todo el dinero del Estado sin ningún control. Cero control. Que nadie diga nada, que nadie pregunte, que nadie pida información y que si del manejo de eso se advierte alguna irregularidad, nadie debe preguntar. Solo hace pocos años, miles de peruanos que luego sumaron millones dejaron el territorio patrio porque había mal manejo en la cosa pública y el país estuvo en crisis. Actualmente, cientos de miles de venezolanos dejan su país, sus familias, sus trabajos, porque el manejo irresponsable y autoritario del poder ha llevado a su país al límite. Que eso no ocurra en nuestro país. Que eso no vuelva a repetirse. Que una crisis como las que ya hemos vivido, presidente, nunca más tengan siquiera posibilidad de repetirse en nuestro país. Que nuestros gobernantes aprendan la lección propia y aprendan la lección ajena. Y que nosotros como políticos seamos responsables en el deber que el pueblo peruano en elecciones nos ha conferido poder para representarlos irregular. Para tener una posición vigilante debemos estar informados. Sin acceso a la información, sin saber lo que pasa, no podemos tomar ninguna medida. No podemos apoyar ninguna acción del Estado. El derecho de acceso a la información, el derecho a la verdad, son derechos fundamentales y requisitos indispensables para una buena gestión pública. Previenen el abuso de los funcionarios, promueven la rendición de cuentas y la transparencia y sobre todo, previenen la corrupción y el autoritarismo. En consecuencia, una conducta ciudadana responsable debe exigir transparencia y obtener información de parte de nuestras autoridades para, según la información recibida, se pueda dar apoyo a alguna medida gubernamental. En mi caso, estoy obligada a efectuar fiscalización y control del Ejecutivo. Ese es nuestro deber también, colegas, de todos. Así, por ejemplo, que este gobierno y los anteriores han tenido una actitud bastante complaciente con el proyecto del gasoducto del sur. Hace dos semanas estuvo el presidente del Consejo de Ministros para sustentar su presupuesto. Le hice ver que el Ejecutivo había presupuestado diversos pagos a Odebrecht por alrededor de 600 millones de soles, pese a los problemas de corrupción que afecta, que afronta dicha empresa, lo cual no parecía coherente con la declaración de lucha contra la corrupción del gobierno. Le pregunté si el gobierno tenía una política anticorrupción en general y en especial con relación a las empresas brasileñas. Le pregunté si se había efectuado una investigación interna sobre la existencia de posibles actos de corrupción vinculados al proyecto del gasoducto. Le pregunté por qué no se había hecho uso de la cláusula anticorrupción que contempla el contrato del proyecto gasoducto. O quizás le pregunté si estaban convencidos de que ese proyecto no estuvo manchado por corrupción. Le pregunté por qué desde la fecha de terminación del contrato que fue el 24 de enero del 2017 no se había tomado ninguna medida de acuerdo a lo pactado en el contrato. Le pregunté por qué habían dejado vencer el plazo de un año para efectuar una subasta internacional conforme estaba establecido en el contrato. Por último, respecto a su afirmación de que se estaría trabajando un estudio para determinar qué acciones adoptar, le solicité en dicho acto y por oficio también que remitiera el expediente de contratación de ese estudio que él afirmó que se está realizando. Es verdad que para algunos el preguntar o pedir copias sobre el expediente de la contratación sobre el proyecto del gasoducto les podría parecer una conducta obstruccionista o confrontacional. Sin embargo, presidente, creo que esa apreciación no estaría ajustada a lo antes expuesto. Sin información no hay verdad. Sin verdad no hay control. Y sin posibilidad de control no es posible la colaboración entre poderes del Estado, razones que además no son obligatorias por la condición del cargo que ejercemos. El proyecto gasoducto tiene un costo de casi ocho mil millones de dólares. Es el proyecto más caro de los hasta ahora ejecutados. Si bien es verdad se trata de una concesión y como tal tendría que ser pagada por todos los que utilicen el ducto también es cierto que el Estado aseguró los ingresos de la concesionaria. Es decir, si el ducto se terminaba pero no era utilizado por nadie el Estado peruano cubría los ingresos hasta novecientos millones de dólares al año en la concesionaria. ¿Qué hizo el Estado para ir juntando todo ese dinero? Pues nada más simple que recaudar un monto de dinero incorporado en el recibo de luz cuyo producto se iba a entregar a Odebrecht apenas estuviera instalado y en operación el ducto. Entonces, tratándose de una obra de tanta trascendencia no sólo para los que utilizarán el ducto sino para todos los peruanos todos los peruanos porque de todos salía el dinero encuentro justificado todo pedido de información que haga en ejercicio de mi función congresal al gobierno lo cual está muy lejos presidente de poder calificarse de obstruccionismo o confrontación el ejercicio responsable del deber que tiene el Congreso de la República de forma alguna debe calificarse de esa manera. Presidente, la comisión tiene un mandato claro y expreso del Pleno del Congreso. ninguna comisión puede exceder los límites que están claramente marcados en la moción que aprueba este Pleno aprobando su conformación y el inicio de sus actividades. En el caso de la comisión que he presidido fue investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos con ocasión de la ejecución de proyectos u obras públicas contratadas con empresas brasileñas y sus consorciadas. En atención a dicho mandato presidente se acordó investigar 11 proyectos 11 de los más de 40 que han ejecutado las empresas brasileñas en nuestro país. Se constituye así presidente esta en una de las investigaciones más grandes y más complejas que ha enfrentado una comisión investigadora en la historia del Parlamento. Estos proyectos son proyectos de irrigación e hidroenergético Olmos se investigó las etapas de trasvase y de irrigación. Segundo el corredor vial interoceánico sur Perú Brasil tramos 2 3 y 4 Irsa Sur. Tercero el proyecto del metro de Lima la línea 1 sus tramos 1 y 2. Cuarto el proyecto línea amarilla y vías nuevas de Lima aquí hay dos proyectos que se han trabajado en simultáneo y que han merecido un solo informe el proyecto de la central hidroeléctrica de Chaglia el hospital Antonio Lorena en el Cusco el centro de convenciones en Lima el proyecto Chaimochic en su tercera etapa el gasoducto sur peruano y el proyecto Alto Piura la comisión ha verificado que las empresas brasileñas Odebrecht OAS Andrade Gutiérrez Queiroz Galvao Camargo Correa y sus consorciadas peruanas lograron una participación ventajosa en los proyectos obras o concesiones otorgados por el Estado peruano durante los años 2001 a 2016 debido a acuerdos irregulares con autoridades funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno lo que menos importó presidente fue el interés del Perú y el respeto a la constitución y a las leyes en las negociaciones desarrolladas por los altos funcionarios peruanos el mismo día en que se reúnen por ejemplo el señor expresidente Ollanta Humala con Jorge Barata con Luis Mameri y con Marcelo Odebrecht el grupo empresarial Odebrecht compra Kuntur transportadora de gas sociedad anónima luego el expresidente Humala impulsa el gasoducto del sur pese a que no había gas suficiente y era incierta la demanda de dicho producto no solo eso por un lapso de poco más de tres meses un mismo proyecto es concedido a Kuntur transportadora de gas S.A. y también a favor del consorcio gasoducto sur peruano claro en realidad ambos eran Odebrecht pero hay más cuando una concesionaria renuncia a la concesión que le fuera otorgada debe pagar la fianza a favor del estado en este caso había una carta fianza de 66.6 millones de dólares ¿qué creen que pasó? el estado peruano primero suspendió la concesión para no hacer evidente el incumplimiento de la concesionaria y luego gracias a un arbitraje se devolvió la carta fianza a Odebrecht se negociaba directamente afectando el principio de igualdad y de libre competencia en la economía las asociaciones público-privadas tienen por objetivo aliviar el compromiso dinerario del estado pero estos privados pese a la magnitud de sus operaciones invertían muy poco de su bolsillo recurrían a financiamiento de terceros y modificaban las condiciones cuando tenían algún problema ejemplos recientes el aeropuerto de Chinchero el concesionario no pudo hacer el cierre financiero es decir conseguir dinero para hacer la obra entonces ¿qué se quiso hacer? nada más simple que adelantarles el dinero darles plata para ejecutar el proyecto y nos quisieron convencer diciendo que era un ahorro que no íbamos a pagar intereses raro el privado preocupándonos por reducir el gasto público de repente conseguimos empresas que ejecuten obras públicas de forma gratuita en este esquema hasta esas ideas parecían ser ciertas otro ejemplo de los proyectos investigados es el hospital Antonio Lorena al concesionario se le pagaba cuando instalaba el ascensor y lo dejaba operativo ahí se pagaba pero nuevamente los malos privados quieren trabajar con dinero del estado más fácil más barato entonces modifican la forma de pago así en contra de las bases acordaron adelantar 10% cuando se contrataba la compra firmo el contrato te doy 10% luego si llegaba a aduanas te doy otro 10% si ingresa al almacén del hospital 30% más y si se instala 40% más y si se aprueba el restante y así se aprobaba el restante 10% el contrato decía solo 10% al hacer el contrato con esto lo elevaron para pagar casi la totalidad cualquier parecido con el proyecto que acabo de mencionar u otras obras o proyectos será pura coincidencia es evidente que la variación de las bases esto es las condiciones en que se convocó al proceso de contratación afecta claramente el principio de igualdad y de libre competencia si en chinchero el dinero iba a ser adelantado por el estado entonces es muy probable que se hubieran presentado otros postores pero si las condiciones se cambian durante el camino lo más probable es que responda a un acuerdo colusorio ya no ha habido tiempo para seguir investigando pero los mecanismos orientados a defraudar al estado y favorecer intereses de los particulares fueron muy complejos y diversos el apoyo profesional de diversas ramas y especialidades fue muy importante quedará como un tema pendiente el conjunto de los proyectos representaba alrededor de 15 mil millones de dólares los cuales serían pagados por el estado o por los consumidores el principal responsable de las contrataciones ha sido el poder ejecutivo que hasta elevó el nivel de endeudamiento público si elevó el nivel de endeudamiento público para facilitar proyectos que ahora están cuestionados por corrupción como facilitar la ejecución de la carretera interoceánica sur repito el principal responsable de la celebración de los contratos de ejecución por lo menos de los proyectos investigados por esta comisión ha sido el poder ejecutivo con la participación destacada de pro inversión cuyo consejo directivo se encontraba integrado por los ministros la presidencia del consejo de ministros el ministro de economía y finanzas el ministro de energía y minas el ministro de transportes y comunicaciones y el ministro de vivienda construcción y saneamiento las facilidades que eran otorgadas por el ejecutivo incluían la creación de un marco normativo favorable al privado la designación de personas en los comités de selección o especiales prestas a favorecer a determinados participantes el compromiso de los recursos públicos para garantizar la inversión y ganancias privadas todo ello matizado con la limitación de los mecanismos de control por ejemplo mediante la utilización de organismos internacionales esto es importante la utilización de organismos internacionales que ante cualquier cuestionamiento cualquier incluso solicitud de información invocan inmunidad diplomática que en el momento en el momento de que en el momento